Aplausos ¿Cuál es la habilidad o virtud que te gustaría, que te hubiera gustado poseer y por qué? Silencio en el público, por favor, gracias. Bueno, buenas noches. Yo opino que la virtud que me hubiera gustado tener es la de la responsabilidad, ya que a veces no soy muy... Buenas noches. Yo opino que una reina de belleza es más que una cárnica. Puede dar más... Sobre todo que ahorita en la actualidad existen las redes sociales, es más fácil llegar a la gente. Gracias. Buenas noches. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la habilidad o la verdad? ¿Cuál es la habilidad o la verdad? ¿Perdiste, perdón, de pequeña que aún afecta tu vida actualmente? Repito la pregunta para el jurado. Menciona algo que aprendiste de pequeña que aún afecta tu vida actualmente. Silencio en el público, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo considero que desde pequeña se te impulsan todos los valores. Entonces, cada uno de nosotros puede ser un reflejo de lo que nos enseñaron muchos pequeños. Un gran valor que nos han mencionado en mi familia es el amor, porque sin el amor no podría estar amando a mí misma, a las personas, siendo una buena mujer en el día a día y sobre todo no podría... Ya, se la guardó. No podría simplemente estar aquí. Gracias. La pregunta dice así. ¿Cambiarías alguna parte de tu físico y por qué? Repito la pregunta para el jurado. ¿Cambiarías alguna parte de tu físico y por qué? Silencio en el público, gracias. Antes que nada, muy buenas noches. Yo pienso que no tengo por qué cambiar nada de mi físico ni de mi cuerpo. Me gusta como soy, me acepto y me amo tal y como mira el mundo. Es todo, gracias. La pregunta dice así. ¿Cuál es el sueño de un adolescente como tú? Repito la pregunta para el jurado. ¿Cuál es el sueño de un adolescente como tú? Silencio en el público en un plazo. Buenas noches. Gracias. Para mí, mi sueño en mi futuro es cumplir todas las metas que yo me propongo a largo plazo. Porque para mí, nada es más importante que superarme y ser una mujer exitosa para estar satisfecha con mi movimiento. Gracias. Gracias.